Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de la mole y aparte vamos a trascenderlo A ver si solamente será un support muy bueno o será un personaje con el cual se pueda jugar Y sin nada más que añadir, vamos a comenzar con este video Y antes de proseguir quiero enviarle un gran saludo a Dante, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review de la mole Vamos a ver por aquí que tenemos, tenemos 28 de recarga, 25 de todos los ataques, 26 físico y 29 de energía Pocas veces veo que existen más ataques físicos y energías que de todos los ataques en las cuentas Pero en este caso al menos el ataque físico nos viene de perlas para la mole Tenemos a la mole puesto 1838 a nivel mundial con 33801 de ataque físico Tenemos por aquí la recarga al máximo, es tier 2, combate humano, varón, superhéroe, 4 fantástico, durabilidad y fuerte Tenemos todo el equipo en 25 como debe de ser, tenemos algunos urus en legendarios y otros en heroicos Por aquí tenemos daño crítico, tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser Tenemos la pasiva que por lo cual es una de las... no, yo creo que es la habilidad más importante Por la cual vale trascender a la mole Y bueno, pues que tiene la pasiva del tier 2 Pues bueno, se aplica a los aliados de los 4 fantásticos, 40% de aumento en todos los ataques Reduce el daño recibido de los efectos reflejados en 50% Aparte refleja todos los ataques Aparte superarmadura con todas las defensas Y aumenta el daño inflingido a jefes en 25% La verdad es que es una pasiva bastante buena Y con el uniforme la bufearon Entonces vale la pena comprarle el nuevo uniforme El uniforme deprimido, decolorado Porque la pasiva es muy buena La habilidad número 1 tiene reducción de velocidades, aturdimiento y fractura La habilidad número 2 tiene fractura La habilidad número 3 tiene daño de quemadura con aturdimiento Y tiene 30% de probabilidad de esquivar el ataque Y aumenta la probabilidad de esquiva en 30% Tiene inmunidad a todo el daño Y 60% de aumento en todos los ataques por 10 segundos Que es muchísimo el 60% de todos los ataques La habilidad número 4 tiene aturdimiento, atradadura, reducción de defensas Lamentablemente no tiene ignora inmunidad Tiene recuperación de vida Y otorga 70% de invisibilidad Que ignora el blanco por 5 segundos Es como si tuvieras iframe, pero pues estás es invisible La habilidad número 5 Se aplica enemigos Daño de quemadura, aturdimiento y fractura Reducción de todas las defensas Sin ignora inmunidad nuevamente Pero bueno La mole es un suporte Entonces eso que tenga reducción de defensas con ignora inmunidad Pues la verdad es que Pocos van a utilizarlo para jugar con la pura mole La pasiva Se aplica a ti todo el daño Se reduce en 50% Y el liderazgo se aplica a todos los aliados 50% de aumento en todas las defensas Tenemos por aquí puesto tipo 3 Turbo, casi todos los hisos despertados Tenemos un CTP de trascendencia Y por aquí tenemos el uniforme en legendario ¿Qué uniformes pide? Pide el uniforme de Yelena Velova El uniforme de Nebula Traje de equipo El blanco El uniforme de Tormenta de X-Men Red El uniforme de Mais Morales Y por último El uniforme de Nimrod De Sentinela ¿Qué efecto tiene? Aumenta los efectos de la habilidad Hombre de Familia O sea el Tier 2 Buffeado Se aplica a todos los aliados La vida aumenta en 15 En 15% O sea Aparte de que lo buffeas A los 4 fantásticos Todos los aliados tienen un 15% extra de vida Cuando lo tienes en el equipo Lo cual es muy bueno Y aparte se aplica a ti Ataques, defensas Incrementadas ¿Ok? El uniforme anterior ¿Qué tenía? Simplemente incrementa la vida de todos los aliados Lo cual Vuelvo a lo mismo Es un support Pero aparte aquí Con ataque y defensa La Mole para ella misma Y sigue siendo un buen support Muy bien A ver ¿Cómo lo hacemos? Porque la verdad Que Pues La Mole Literalmente Apenas salió Hice la review de Johnny Me encantó Lo trascendí Y luego trascendí a la Mole Para que fuera El support de mi Antorchumana En realidad Yo no lo he usado Pero bueno Tenemos por aquí Absolutamente nada interesante La habilidad número 2 Aunque se tiene algo de iframe La número 3 Es la que nos Megapotencia Que deduzco yo Que esta simplemente Es para utilizarla La antorcha sigue atacando Entonces tranquilamente Se puede cancelar La habilidad número 4 Te hace invisible ¿Ven? Y la número 5 Pues bueno Más de lo mismo Mi pregunta es Si esta habilidad Se puede cancelar Creo que no A ver Rebota No No se puede cancelar Y esta habilidad La habilidad número 4 Pareciera que si se puede cancelar A ver Si La habilidad número 4 Se puede cancelar La número 3 Se puede cancelar La 4 se puede cancelar Y la 5 no Entonces pues al menos Lo que me imagino Que podría ser Es 3 cancelar 4 cancelar Y 5 ¿Sabes? Y luego tenemos El tema De la habilidad Número 6 Que si es igual A de los 4 fantásticos De la mujer invisible Y de Johnny Storm Se puede cancelar Al toque Y sigue atacando Así que pues bueno Vamos a ver Si Es igual A la de Johnny Storm Y de la mujer invisible Sigue atacando Entonces pues Está bastante Interesante Antes de pasar A la review Vamos a trascender La habilidad número 6 De una vez Así que pues bueno Trascendido La molecilla Animación Sencilla Pero Me gustó A veces Cosas sencillas Así Me laten La verdad Sin mentirles La habilidad número 6 Vamos a maxearla De una Y ahorita vemos Que es lo que gana ¿Qué tenemos por aquí? Se aplica enemigos 40% de daño De quemadura Aturdimiento Reducción De todas las defensas Esta si tiene Ignora inmunidad Luego Nosotros Nos incrementa El crítico El daño crítico La probabilidad De crítico El daño crítico La ignorar esquiva Invencible Eliminar mermas Aumenta el daño En 50% En un ataque Y aumenta Todos los ataques Y defensas Según yo Todos los efectos De los 4 fantásticos Son diferentes El mejorcito Para Deletear Es el de Johnny Storm Porque como le daño Pero de ahí en fuera Pues bueno El de la mole Pues la verdad Yo sigo pensando Que es full support Pero bueno Vamos a probarlo Y a ver Que Sensaciones tenemos La verdad No se me ocurría Con que aquí Por probarlo Y creo que es un equipo Demasiado chetado Pero bueno No pasa nada Así mínimo La mole promete Que va a estar Más ruda Y aparte Que obviamente El null Pues no tenemos Estos trascendidos Entonces pues Va a ser más De lo mismo Así que pues En teoría Todas las habilidades Se podrían cancelar Recuerden que tenemos Un CTP De trascendencia Entonces pues bueno Ya les digo Este personaje Nunca estuvo pensado Para hacer daño O sea Para que alguien Jugara con él Está pensado Para que sea Un support Así que Si se pasa La fase 50 Estaría Bastante Sorprendido Pero obviamente Yo diría Yo 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 Dragoncillo Que no vale la pena Enfrentarlo Contra null Porque no creo Que le hagamos nada Y no es lo mismo Que con la mujer invisible Porque la mujer invisible Tenía CTP De ira Yo digo Que La verdad No creo Que valga la pena Porque tenemos un CTP De trascendencia Entonces Pues ya Mira Yo creo que lo vamos a probar Meramente Para quitarnos El morbo De ver si Con un CTP De trascendencia Logre llegar A la primera A la primera Parte de null O sea La vida número 30 Yo veo esto Muy difícil Que la Que la vida número 50 Se la pueda bajar Pero bueno Vamos a ver Si es capaz O no Ya les digo La rotación Que se me ocurre Pues es esta La 3 La cancelas Por la 4 Luego la 5 Aunque igual Vendría siendo más interesante Cancelar todo Antes de la 6 Aquí no tenemos Ningún tipo de proc Entonces pues bueno Es como si Literalmente No importara nada Aunque Ya vamos a la vida Número 11 Me acabo de llevar Dos rayos Completamente Innecesarios Que podría Tranquilamente Haber esquivado Pero bueno A ver Se nos activa El super CTP De trascendencia Y como que vi Que se recuperó Entonces la mole Se recupera Fíjate que no Me acuerdo Haber leído Que tuviera recuperación Pero con chances Con la habilidad Número 4 Si es con la habilidad Número 4 Y la verdad Es que se recupera Bastante Quien diría Que la mole Tendría recuperación Se que Por ejemplo Al de Maker Le metieron un buff Pero no estoy Del todo seguro Si a la mole Lo buffieron Creo que no Pero el de Maker Ahora se cura No se que tantos Cambios tuvo Pero se que Que tiene cambios Como que estoy viendo Que si cortas Antes la habilidad Nos hace invisible Y pierdes Ahí un poco De ventaja Ok Entonces vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Nos hacemos invisible Pues mira Ya va en la vida Número 9 Fase 50 Con un CTP De trascendencia Que puede ser Puede ser Que me saque sorpresa Y de alguna manera Muy loca Lograr a llegar Con nul Aunque 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 Se me olvidaba Que el Mr. Fantástico No lo tenemos En tier 3 En esta cuenta Mínimo para el liderazgo A ver Que sorpresa Nos llevamos Con nul Ahí va a ser Una prueba Más complicada Porque no tenemos Equipo Pero a ver Que se puede Cocinar Nuestra Gran mole Corre 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 Te van a matar Mira Aunque sea Se mueve rápido Se mueve rápido La molecilla Pero va Ya por el tiempo Me va a empezar A estar tirando Sus rayitos morados Que huelen Con la Tutti frutti Vamos a ver Si llegamos Al cambio De fase Por favor Dímelo Dímelo baby Ya estamos A nada Del cambio De fase Dale duro Dale duro Crack Dale duro Crack Ya estamos A nada Estamos A nada Pueden Olerlo Pueden Olerlo El cambio De fase Digo Para el equipo Que tenemos Yo digo Que The Maker Pues mira The Maker En nivel 70 También se lo pudo Haber fundido Rapidísimo Ves Que es eso Es el El mítico CTP De trascendencia Que pues bueno Sirve para Darte más ataque Te sirve para Conquista Y te sirve Para el top Pero de ahí en fuera Pues bueno Es un CTP De trascendencia Vamos a trascenderlo Que es para lo que sirve De potenciador Así que pues bueno Let's go baby Vemos que gana 7000 de ataque Bastante bueno Para un support Y 19000 de vida Tiene más sentido Que gane Tante Tante Que gane Tanta vida Ok Vamos a regresar Entonces ahora Con medianoche A ver si notamos Algún cambio Al llegar al cambio De fase Y luego Contra nul Que ahí si no se Si le puedo meter Algún tipo de equipo Muy bien Estamos de Regreso Vamos a ver Que tal con la mole Si se la rifa O no se la rifa Yo espero que si Por favor Que si se la rife Así que pues bueno Comencemos esto Por aquí Saltamos por aquí Nos hacemos invisibles Usamos la habilidad Número 6 Y luego la número 5 De priori Pues si hace más daño Mira La ventaja Es que pareciera Que si hace más daño Lo cual Agradecidísimo Con el de arriba Si le soy súper sincero Que bueno Podría ser Que trascendidamente Pudiera existir La prueba La posibilidad De que si Lleguemos Al cambio de fase En menos de 5 Minutos Bueno De 4 minutos Con 10 segundos Así que pues bueno Se agradece La verdad Ya casi llegamos A cuando nos tira Sus lanzas Estamos Ya casi Estamos a nada Media barra de vida Media barra de vida Oh Pues creía que aquí era Cuando ya nos tenía Que tirar sus lanzas Me he trolleado Amigos Ya es por aquí Lo siento Lo siente mi ser Vamos No te hagas Del rogar baby Ahí está Mira Número 11 A la mitad Yo me acordaba Que era la 12 O la 11 A la mitad Que te tiraba Las lanzas Ok Vamos por aquí Salta por acá Vamos a ver El tema defensivo Muy bueno El tema defensivo Aguantó Full ataques De una fase 50 Muy buena La defensa Pues bueno Tiene sentido Que tenga muy buena La defensa Porque es la mole Sabes La fucking mole Que pues bueno Vamos Vamos decente Vamos decente Aquí el CTP De trascendencia Pues se nos activa Más seguido Por el tema De que tenemos Menos vida Yo no sé Mira Fue mi instinto Dragoniléctico Que me dijo Dragón Corre de ahí Porque te van a caer Basura del jefe Ok Esto por aquí otra vez Esto por aquí ya Y luego esto por aquí Saltamos Caemos Y volvemos a saltar Vean el daño Es que ahora si el daño Ahora si el daño Está muy bueno Tenemos dos minutos De ventaja Literalmente Entre haberlo trascendido Y no O sea Si hay mucha Si hay mucha mejoría Lo cual Miren De verdad Se agradece Y donde si tengo Curiosidad Y la curiosidad Mata al gato Es con Null Quiero saber Si con un CTP De trascendencia Podemos llegar Aunque sea A la vida 30 de Null Dos minutos 27 A 50 segundos Ahí tienen ya El tiempo Diferente Tengo que admitir Que fue bastante Sorprendente Ver como La mole Con CTP De trascendencia Estuvo a punto De nada De pasarse Medianoche Fase 50 Pero bueno Más o menos Me armé Aquí un equipo No digo que sea El equipo más óptimo Pero bueno Vamos a ver Si podemos llegar A la vida Número 30 Mira si Podemos llegar A la vida Número 30 De Null De verdad Con este equipo Mira es que Me doy por satisfecho Vida número 30 Ni siquiera Pido tanto Porque tenemos CTP de trascendencia Si tuviéramos CTP de energía O hasta Un obelisco Normalito Un obelisco Pues mira Dices Bueno No llegaste Pero a ver Tienes un CTP De trascendencia Tengo Tengo ganas De ver Estamos Técnicamente Doble potenciados Con Valkiria Con la mole Liderazgo Pues si Estará medio Flojón 30% Aumentando el ataque Físico Pero bueno Es lo que Me pude Encontrar Así que Pues bueno Pues el daño Pues va Muy 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 bajo Pero por el CTP Mira yo creo Que hasta Con obelisco Hubiera alcanzado Un mejor color Pero ahí va Mira Está haciendo Está haciendo De las suyas La mole La verdad Digo también Aquí ya saben Que el tema De los strikers Importa muchísimo Entonces no sé Si tengan Los mejores strikers Para la mole Pero pues bueno ¿Quién diría Que alguien Se va a meter Con la mole A ver si Le puede Llegar a Null ¿Sabes? Estamos Literalmente A un Minuto Ay Lamentablemente Estoy perdiendo La fe De que la mole Pudiera llegar A la vida Trajita Pero bueno Se hizo Se hizo El intento Vamos Vamos Mínimo A la vida 40 Por favor Ya te subí 10 barras De vida Mole Aprovechalo Aprovecha El bug Mole Aprovecha El bug Mole Salta Por aquí Caemos Aquí Con Null Pues la verdad Es que no es Tan Necesario El tema De estar Cancelando Las habilidades Digo De todas Formas Pues no tenemos Ningún tipo De proc Por el cual Preocuparnos 9 barras De vida 50 segundos Creen que lo logre O no Pónganle pausa Déjenlo en los comentarios No le adelanten Vamos a ver Que tal está La molecilla Podrá llegar O no llegará Se quedará nada O podrá llegar A la victoria Yo espero Yo espero que 30 segundos 7 barras De vida Uff Está tenso Está tenso Está tenso El ambiente Vamos por aquí 6 barras De vida 20 segundos Uy 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 5 barras De vida Nada 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 Cerca eh Cerca de las 40 barras De vida Con un CTP De trascendencia Entonces pues mira Dentro de lo que cabe Para lo que sirve La mole Que es meramente De potencia Pues mira Estuvo interesante Que casi Le bajáramos Varios barras De vida Null Con un CTP De trascendencia Digo Está bien Bueno No es que sea Lo mejor Pero el uniforme Si te gustan Los 4 fantásticos O si ya Trascendiste A la antorcha Humana O si ya tienes A Mr. Fantástico Con el uniforme De The Maker El uniforme De la mole Pues lo tienes que tener Si o si Porque la pasiva En tier 2 Está muy buena Y pues bueno Dragoncillos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya encantado Si es así Recuerden dejar Un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y compartas este video Con todos tus amigos Sin nada más que decirles Agradecerles Por llegar hasta acá nuevamente Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos